En Siloete Belletó y el miércoles 28 de agosto de 2022 estamos en el Pascualito con la recocha del Barbie a estas horas de la tarde cuando amenaza con lluvia, un fuerte viento frío coge el zurdo, Siloete Belletó fútbol en Siloete, fútbol en el Pascualito, fútbol en la recocha del Barbie Ortiz Siloete Belletó, Siloete Belletó